Son increíbles Los viejitos Miren ese de las tequilas ¿Cómo les ha ido? Es un... Un alabro Pasa Si gracias Que me unenje Gracias Gracias Miren Que nos vayaUCK Un segundo تى Venga Venga ¿En jaki? Y Ah, el voto va a olvidar así como tiene la pizza Ah, espérame Ay, qué bonito se ve Muchas gracias, ¿eh? Sí, para servirte Mira, no lo voy a pagar No, no lo pego No, no lo pego No, no lo pego No, no me déjalo ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Y la señora que estaba ahí sentada ¡Suscríbete! ¿La vamos a esperar o la van a ver? ¿La van a esperar? ¡Ah! ¿Este me va de 100? ¿180 de esas dos, verdad? ¡Esta es la de 180! ¡Ok! ¡Sí, por esos dos de 180! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!